y en la cochera tenemos aquí como invitados amigos de renault renault méxico renault guadalajara y benito que renault casi mundial porque porque quise empezar a hablar con los protagonistas de este día de expo guadalajara con renault porque miren renault es una de las marcas que tiene un lanzamiento muy fuerte hoy porque muy fuerte porque llega un segmento muy competitivo es un vehículo familiar por la excelencia hace un rato que la marca no estaba ahí y porque por primera vez en méxico ese vehículo se presenta al público estamos hablando del renault fluens y para platicar un poquito más del fluens vamos a hablar con mi querido víctor amores víctor cómo estás buenas muchas gracias bienvenido guadalajara bienvenido a cochera muchas gracias estoy muy feliz aquí de compartir este momento impresionante y emocionante para nosotros de presentar un nuevo vehículo en aquí en méxico y especialmente aquí en terras zapatillas pues eres más que bienvenido víctor vamos a hablar también ahora con benito a ver que te pido prestado el micrófono benito guerra es piloto de renault y hace unas cosas con los renault impresionantes que yo quisiera hacer 20% de lo que es capaz de hacer el benito con el reno ya te voy a contratar para la cochera con piloto de fraude claro que se va a hacer mi stick ahí en el programa el stick del piloto de la cochera este benito bienvenido guadalajara ya vimos ahí unas demostraciones por lo menos del sonido de tu renault platícanos del fluens ya manejaste el fluens que qué sensación te deja el coche pues es un coche que realmente estoy encantado es nuestro cuarto lanzamiento como renault con esta nueva filosofía de que hacemos vehículos adaptados al mercado mexicano el renault fluens es un vehículo 2 litros de 140 caballos que encontramos con caja automática con control impulsional con la cbt o con la caja manual tenemos tres versiones más el expansion pack este este coche es un coche que al manejarlo lo estuve manejando lunes y martes en la pista de toluca es un coche que te deja jugar mucho con él para lo que hicimos las hot labs eso es un coche que te deja ser piloto pero al que no te gusta mucho eso a mí no me gusta mucho lo haces así en medio porque te paga lo tienes que hacer parte del trabajo pero no la verdad es que es un coche que es muy seguro cumple con todas las normas de seguridad y es un coche que va a gustar mucho a la gente este coche llega al espacio que necesitamos un espacio en compactos porque teníamos un espacio muy abierto entre stepway y colios ese espacio de hablando de los 200 mil pesos el valor del coche el valor normal ese espacio es el que queríamos atacar y bueno el fluens llega perfecto a dar justo en el blanco bueno ahora toma el micrófilo a benito y platícanos tú como perteneciente a la distribución de guadalajara como como te sientes estando teniendo un lanzamiento nacional de reno aquí no se da mucho que los lanzamientos nacionales no se hagan o más bien se hagan fuera del df debe ser algo especial si mira la verdad es que estamos muy contentos de estar ahorita en este evento y sobre todo en un lanzamiento tan importante como lo acaba de decir este benito en un segmento de vehículo que no lo teníamos que lo pedíamos a gritos desde el año pasado cuando abandonamos con megan este necesitábamos mucho el el cubrir ese hueco de segmento y ahora de verdad que como dice benito con fluens es un auto maravilloso tuve la oportunidad de manejarlo también en toluca en la pista de pegaso y se maneja el auto increíble la verdad es que estamos muy contentos de estar en este evento lo esperábamos con mucha ansia y como en algún momento te lo platicamos en un desayuno que nos invitaste por ahí te decíamos que este era el año de renault y vamos con todo pues bienvenidos bienvenidos a esa a ese espíritu de venir realmente con todo no ahora cuando a partir de cuando va a estar el coche disponible en los distribuidores mira platicábamos con víctor que esperamos para para noviembre creo que la para la primera semana de noviembre este ya lo debemos de estar comercializando en las 11 de noviembre ya lo debemos de estar comercializando en nuestras agencias entonces digo estamos muy muy ansiosos ya de que nos llegue estamos este emocionados como decía víctor para ya empezar a vender muchos muchos fluens pues mira nosotros vimos hoy poco después de la una de la tarde el destape por decirlo de alguna manera del reno fluenza aquí en expo guadalajara y yo me confieso emocionado porque crean que no es fácil quitar las cosas de la ciudad de méxico en esta ocasión lo logramos logramos mucho en gracias al apoyo de renault no realmente nos sentimos agradecidos porque hay mucho país afuera del df y muchas veces el centralismo que tenemos no nos deja percibir qué bueno que se hizo ahora quiero saber víctor los precios de de fluenza benito ya nos adelantó un poquito la base cuáles son las versiones hasta cuánto va qué equipo tengo yo mira quiero tener un coche con todo llenito con todo el equipo posible que trae eso y cuánto me va a costar ok hay cuatro versiones que están propuestas tres acabamientos y una versión dinámica pack que viene con el interior piel y esta versión que es la versión más elevada vale 264 mil pesos la versión inicial es de 199 900 entonces estamos hablando de un segmento de precio tenemos muy ubicado en el segmento actual de los compactos y como le decimos en su momento el hueco teníamos entre escala y safrán pues ahora en la familia de los sedanes lo estamos cumpliendo con fluenza tenemos toda la gama diremos de tamaños por lo tanto fluenza lo que está ofreciendo es un equipamiento diremos más coincidido y más encontrado en vehículos de la gama más alta y eso es muy importante por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo radio con bluetooth directamente que permite manejar la integralidad de su teléfono desde el comando del volante y eso nos trae una seguridad importante y como yo no me imagino benito hablando con su novia con su celular en la mano ahí a 220 por hora en las curvas tiene que tener bluetooth si no ahora hasta revés lo puede hacer hasta irreversa puedes echar esos trompos con el fluence con todo a uno uno de los detalles que a mí más me gustó el fluence es el poder modular por ejemplo el sonido de cuando estás poniendo con los sensores de reversa ya puedes modular que tan duro quieres que suene muchas veces solo apagas o lo prendes en él está muy bien o sea o tiene todo de aquí o bajito está muy bien es uno de los plus que tiene y bueno hablando del vehículo es el reno mundial porque con lo conoces como el reno mundial es el el fluence se vende en más de 80 países 80 países pero este viene de corea este vehículo varios otros vehículos que tenemos de reno ahora efectivamente hemos decidido hacer confianza seguir haciendo confianza en nuestra planta de busán de reno samsung motors que nos está ya trayendo coleos safrán y escala son vehículos que nos permiten primero de proponer una garantía de 100 mil kilómetros o tres años que es una de las especificidades que tenemos propone esta planta extraordinaria en términos de calidad muy bien pues vamos ahorita a un corte ya ya nos toca corte o todavía no si ya nos toca un corte verdad bueno vamos a un corte comercial y regresamos aquí en la cochera con más le vamos a mostrar un poquito de lo que hay aquí alrededor porque reno es muy importante pero no es sólo reno lo que hay aquí vamos a un corte ahorita regresamos